El Peronismo Hola doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, recién se fue el doctor Colombo Jarmel, y él hablaba que en el sector cambio va a haber varios candidatos. ¿En el peronismo qué puede pasar? En el peronismo hasta acá no se sabe nada, todavía es muy temprano, pero obviamente lo que se ve es que todavía no hay un fuerte liderazgo de un solo sector, esperemos que más adelante eso se define, y si no se define, bueno, yo creo que todos los que estamos dentro del peronismo vamos a tratar de expresarnos y constituir alguna alternativa que en las próximas elecciones pueda mostrar un peronismo mucho más dinámico, mucho más moderno, mucho más representativo de algunas cuestiones que la sociedad hoy quiere mostrar o quiere preservar, y de alguna manera creo que también está por darse una situación donde obviamente hay dirigentes del peronismo que no están hoy trabajando dentro de lo que es el esquema del gobierno provincial, ni tampoco dentro de lo que es el partido, que permanentemente conversamos y charlamos sobre en qué puede terminar esto, en qué puede derivar esto el año que viene. Creo que si no hay un llamado o no hay una unidad que dentro de poco haga que todo el peronismo vuelva a ser lo que representó en su momento, con un liderazgo fuerte en los últimos 12 años, va a haber distintas corrientes, distintas expresiones del peronismo, y por supuesto en las PASO del año que viene puede haber distintos representantes que quieran ser parte de esa expresión. ¿Usted doctor se va a presentar para las PASO? En principio nosotros, un grupo político del cual nosotros estamos trabajando, estamos pensando en empezar a armar una propuesta superadora, una propuesta alternativa, y una propuesta que dentro del peronismo exprese lo que mucha gente que hoy no participa de lo que es el peronismo ortodoxo pueda transmitir en las PASO. O sea, esto lo vamos a decidir el año que viene, pero bueno, si hasta acá y de acá al año que viene el peronismo no muestra una suerte de renovación, de modernización y de una propuesta que sea mucho más acorde con algunas cuestiones que vienen produciéndose en estos tiempos, bueno, tendremos que presentar nuestra propuesta alternativa también. ¿Usted cree que el esquema, como se viene hablando, de Alperovich, Manzur, Jaldo, que ellos tienen que definir, se va a plantear en las elecciones próximas o usted cree que muchos se van a presentar directamente? Hay que esperar un poco los próximos seis meses. Si estos tres actores principales, que son Alperovich, Manzur y Jaldo, no toman, digamos, el protagonismo de decir, bueno, el peronismo va a ser conducido por acá y va a tener toda la representatividad acá, puede ser que pase esto, ¿no es cierto?, que haya distintos sectores que quieran participar en una expresión o en una lista, en las PASO de esto, y que haya más de una lista. ¿No está pensando en una candidatura? Hemos tenido, sí, hay muchos compañeros nuestros que me han pedido que pensemos en empezar a armar una candidatura para el próximo año. Hasta acá no hemos tomado una decisión, vamos a ver si esperamos un poco, y bueno, esto va a ir también de la mano de lo que vaya sucediendo en la provincia y en la nación. Cambiando de tema un poquito, el Congreso que está próximamente... Nosotros estamos organizando el día 25 y 26 de noviembre un encuentro regional de todo lo que es la economía social, donde vamos a, en principio, convocar... ¿Encuentro regional? Sí, 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 un encuentro regional, donde van a participar todas las provincias del NOAC con autoridades nacionales y también con representantes nacionales de lo que es el mutualismo, para de alguna manera traer en este encuentro, en estas dos jornadas, una serie de temas que creemos que son importantes en lo que es la economía solidaria y que va a tener que, a partir de ahí, mostrar o hacer una propuesta a nivel nacional y provincial de lo que hoy tenemos que transmitir como el nuevo rol que deben cumplir las cooperativas y las mutuales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.